¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra reflexión de Palabra de Vida, donde tomamos el Evangelio Dominical y queremos de alguna manera llevarles un mensaje para sus vidas, para sus hogares, de tal manera que esta palabra no se quede en lo abstracto de la vida, sino que nos sirva a lo concreto de nuestra existencia, a nuestras búsquedas existenciales, al sentido para vivir y a responder como a los grandes desafíos que nos plantea la vida cotidiana, la vida laboral, la vida profesional. Pongámonos en presencia del Señor, siempre estamos en su presencia, pero tomamos conciencia de ello y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta reflexión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Tomemos este texto evangélico del capítulo 18 del Evangelista Lucas en los primeros ocho versículos. Para inculcarle la necesidad de orar siempre, sin desanimarse, Jesús les contó esta parábola a sus discípulos. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una mujer viuda que no cesaba de suplicarle, hazme justicia frente a mi adversario. El juez se negó durante algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque no tengo temor de Dios ni respeto a nadie, es tanto lo que me molesta y me insiste esta viuda, que le haré justicia para que no siga buscándome. Y Jesús añadió a esta parábola, fíjense en lo que dice el juez injusto, ¿no hará entonces Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia inmediatamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy, una reflexión a partir de un tema que es profundamente universal y hoy profundamente importante, aunque a veces no tengamos la capacidad de descubrirlo así, es el tema de la oración. Sin lugar a dudas, hoy más que nunca cobra vigencia esa expresión del teólogo jesuita Karl Rahner, cuando hace más de 50 años, por el tiempo del llamado Concilio Vaticano II, afirmó que el hombre del siglo XXI, tú y yo, y estamos en el año 2016, que el hombre del siglo XXI debe estar llamado a ser un místico, un hombre de vida interior. Será un místico o simplemente no será nada. Será un hombre manipulado, llevado, conducido por las corrientes ideológicas, las corrientes culturales que lo llevarán a un relativismo total de su vida y a una confusión sobre el sentido último de su existencia. Que tomadas esas palabras del teólogo Rahner, nosotros hoy reconocemos esa necesidad de adentrarnos en ese mar profundo de la vida interior donde mora Dios y descubrir, como en otras ocasiones lo hemos dicho, que estamos llamados a revalorizar, a reencontrarnos con nuestra esencia y con nuestra misión en este mundo. Y eso solo lo hacemos cuando hay vida interior, vida de oración y, si se quiere, vida de fe. Por el contrario, cuando uno solo vive de lo externo, de la frivolidad, del fashion, las modas, lo externo, la farándula, uno está volcado completamente a lo exterior y hasta nos pasan los años y tuvimos una vida, entre comillas, divertida, pero nunca supimos para dónde íbamos, cuál era nuestra gran tarea, nuestra misión de amor para realizar en este mundo. Hoy te quiero presentar algunas máximas a propósito de la importancia de tener vida interior, vida de Dios en mí, vida de oración. La primera palabra que yo te quisiera decir muy en la línea del Evangelio de hace una semana es esta afirmación. Está probado hoy por grandes universidades y enunciado hace dos mil años por la Iglesia que las personas de oración, las personas de vida interior son seres humanos de más paz, de más armonía en su alma, de más sosiego interior. Lo diré en una sola frase, quien ora más, sufre menos, vive mejor. Quien ora más, sufre menos, vive mejor. Agobiados, estresados, tensionados, tengo compromisos. Este tirano, mírenmelo, el reloj, este tirano, el reloj que condiciona nuestra vida, nuestras actividades, nuestros compromisos, cuando se es una persona de oración, aprendemos a manejar ritmos más tranquilos en la existencia. Pero hablemos de una segunda máxima que creo que es bien importante. A veces en el mundo, repetimos, de la eficacia, en el mundo de las lógicas pragmáticas, no entendemos orar porque no encontramos resultados inmediatos y a veces nos viene cierta asedia o desgano, pereza espiritual. Es descubrir algo. Se aprende a nadar nadando, aunque ello implique tragar agua. Se aprende a montar en bicicleta, montando en bicicleta, aunque ello implique caernos al suelo varias veces. Se aprende a orar, orando, aunque ello implique a veces momentos en que siento que pierdo el tiempo, que hay esterilidad interior, que no hay fecundidad en mi oración. No hay otra manera de romper como esa dinámica de la exterioridad, del pragmatismo, del exceso de mensajes, de ruido, de imágenes que nos asedian permanentemente, nos ahogan y nos vuelven seres frívolos, divertidos, hasta chistosos, pero en el fondo incapaces de ser más profundos, más reflexivos, más filosóficos, más hondos en la vida. Una tercera máxima evangélica es esta, y es preciosa. Cada día hay que tener disciplina de oración. Un conocido maestro espiritual, el padre Ignacio Larrañaga, afirma, salva los tiempos fuertes de oración, y los tiempos fuertes de oración salvarán tu vida. Yo te propongo algo, querido amigo, la primera media hora de cada día, de 24 horas que tiene el día, 7 horas durmiendo, 17 horas en vigilia, la primera media hora, solo te pido esa primera media hora de cada día, no enciendas el celular, no revises tus correos, no enciendas la radio, no le comuniques apenas te despiertes, no le comuniques ruido, ensordecedor, a tu vida, esa primera media hora, sentado en tu habitación, sentado en el balcón de tu apartamento, mirando el cielo, contemplando la naturaleza hermosa que tenemos aquí detrás, dile al Señor, escucho tu voz, lee el evangelio que nos propone la liturgia de la iglesia, escucha Dios que te dice, en esa mañana a tu corazón, salva esa media hora diaria, y te aseguro que esa media hora va a salvar tu día, esas 17 horas de activismo, te va a ayudar a tener más armonía, más equilibrio, menos angustia, menos nervios, menos estrés, aprende a disfrutar y a reconocer, cómo la oración nos sosiega, y es capaz de salvar nuestra vida, en una cuarta máxima evangélica, descubramos con la viuda de hoy, con la mujer que significa, la indefensión, la debilidad, eso significa una viuda en los evangelios, una persona indefensa, frágil, débil, limitada, aprendamos a orarle a Dios con confianza, recordemos la máxima evangélica, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide con fe recibe, todo el que busca con fe se le abre, de alguna manera reconozcamos esa verdad profunda en nuestra existencia, pidamos con la confianza de sabernos escuchados por Dios, no es psicologismo, no es simplemente una cosa abstracta, dos mil años de historias de santos, de místicos, de hombres del espíritu, no han estado engañados, quizás los engañados somos tú y yo, volcados completamente a la superficialidad, y colocando nuestra confianza en los hombres, en las fuerzas humanas, olvidamos que el todopoderoso es solo Dios, que el todo amoroso es solo Dios, que el eternamente fiel es solo Dios, un ser humano, por más que sea el super abogado, el super médico, el super sacerdote, el super papá, el super novio o esposa, no deja de ser un hombre limitado, no es todopoderoso, no es eterno, se morirá, de pronto su fidelidad tampoco permanecerá, solo en Dios, hay la posibilidad de una total confianza, colocándole nuestra vida, en una quinta máxima encontramos, que la oración tiene que ser además, perseverante, insistente, cuando se hablan de personas intensas, yo los invito, sé intenso, no solamente para cansar a tu esposo, a tu jefe, sé intensa, para orarle a Dios, hay que cansar a Dios, y es claramente el ejemplo, del evangelio de hoy, ese juez dice, por quitarme esa señora de encima, no me interesa hacerle justicia, frente a quien la demanda, a su adversario judicial, simplemente por quitarme de encima, esa señora intensa, le voy a fallar en su caso judicial, Jesús nos invita a ser insistentes, tozudos, tenaces, tercos, perseverantes, en una sexta, enseñanza, sobre lo que es la oración, se nos pide un corazón humilde, solo los pequeños de Dios, que saben sentir a Dios, papá, que saben que el encuentro con el amor incondicional, es capaz de cuidarnos a nosotros, sus hijos, alcanza las bondades, y las bendiciones del cielo, recuerdan al orgulloso fariseo, no soy como los demás, decía en el templo, ayuno dos veces por semana, pago el impuesto, del anís y el comino, se hizo en la primera banca del templo, y el humilde publicano, se hizo en la última banca o asiento, de la sinagoga, y oraba a Dios, Señor, soy pobre, soy limitado, ayúdame Señor, la humildad, la humildad, aquella que para nada, enuncia y anuncia, el mundo de hoy, que nos invita a sentirnos dioses, de nosotros mismos, y que ha llevado a que se rompan relaciones de matrimonio y de familia, porque toda la cultura, por las tecnologías, por el dinero y el poder, alimentan nuestra soberbia, solo el humilde, por la oración, alcanza las bendiciones de Dios, en una séptima, y última enseñanza sobre la oración, digamos, que hay una poderosa combinación, que se vuelve dinamita espiritual, cuando tú haces ayuno, y hablo del ayuno como privación del alimento, o cuando haces ayuno como privación de la lengua, no chismosear de los demás, cuando tú el ayuno, además de ser material o espiritual, ayunar del pecado, lo combinas con limosna, hacerle caridad, ayudarle a otras personas, y oras, créeme, créeme, pongo mi mano arriba, créeme, que todo, todo, lo alcanzarás de Dios, toda la Biblia es un canto a esto, el ayuno, combinado con la limosna, ayudar a otro, la generosidad y la oración, te van a alcanzar, todas las bendiciones, y todos los favores de Dios, ensáyalo, cuando dices, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, haz limosna de tu corazón, del pecado, de difamar, de ofender a otras personas, de ser lengua de trapo, haz limosna, dándole una ayuda a otra persona, colaborándole, ayuna de alimentos, y combina esto con la oración personal, y créeme, que alcanzarás de Dios, toda bendición, hoy, al terminar esta reflexión, pidámosle al Señor, ayúdame, a ser una persona de vida interior, Señor, enséñame, el camino, de la verdadera oración, el Señor, te bendiga en este día, como bajan la lluvia, y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, y la hacen germinar, para que desemilla el sembrador, y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad, y cumplirá mi encargo, palabra de vida, a mi pierna, y la tendencia,